Es increíble cómo la vida puede dar un giro tan brusco, ¿verdad? De ser la estrella más querida del universo, a enfrentar el escarnio del mundo entero. ¿Cómo se llega a eso? Pues bien, eso es lo que le sucedió a Will Smith, y te lo voy a contar todo con lujo de detalles. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo, siempre hay una oportunidad de redención. Will Smith, con todo su talento y carisma, aún tiene el poder de reinventarse y volver a brillar. Después de todo, las verdaderas estrellas son aquellas que superan los obstáculos y emergen aún más fuertes. ¿No crees? Will Smith, conocido inicialmente como rapero, se convirtió en una estrella de Hollywood tras el éxito de la serie The Fresh Prince of Bel-Air. Sin embargo, enfrentó desafíos tanto en su vida personal como profesional. Durante la grabación de la serie, surgieron tensiones con Janet Hubert, quien interpretó a la tía Vivian, generando rumores de disputas y diferencias creativas. Estos conflictos contribuyeron a una percepción negativa hacia Smith. A pesar de su éxito en el cine, enfrentó fracasos como After Earth, que afectaron su carrera y su relación con su hijo Jaden. Además, su matrimonio con Jada Pinkett Smith estuvo envuelto en rumores y especulaciones, añadiendo presión sobre su imagen pública. Estos conflictos personales y profesionales revelaron las grietas en la fachada de la superestrella de Hollywood, mostrando los desafíos detrás de la fama. La relación entre Will Smith y Jada Pinkett Smith ha sido objeto de intenso escrutinio público, especialmente por la forma en que han abordado sus problemas matrimoniales con una inusual transparencia. Sin embargo, esta apertura ha generado más preguntas que respuestas, sobre todo en medio de los desafíos profesionales y las tensiones personales que han enfrentado. Además de los problemas matrimoniales, surgieron rumores sobre la sexualidad de Will Smith, lo que añadió presión adicional mientras intentaba reinventar su carrera. Aunque estos rumores carecían de pruebas contundentes, generaron especulaciones y cuestionamientos sobre su identidad pública y privada. La relación de Will con su hijo Jaden y el fracaso de la película After Earth también contribuyeron a la intensificación de las tensiones familiares. La búsqueda de Smith por la redención y el significado tanto en su carrera profesional como en su vida personal llegaron a un punto crítico. El incidente en los premios Oscar de 2022, donde Smith abofeteó al comediante Chris Rock en vivo, marcó un punto de inflexión dramático en su imagen pública. La reacción pública masiva y las medidas drásticas tomadas por la academia reflejaron la gravedad del impacto del incidente en su reputación y carrera. La relación entre Will y Jada, que comenzó en medio de la controversia debido al matrimonio de Smith con su primera esposa, Sherry Sampino, estuvo marcada por complicaciones desde el principio. Aunque su matrimonio en 1997 no fue un evento alegre debido a la presión social y familiar, la pareja continuó enfrentando rumores sobre un posible matrimonio abierto y especulaciones sobre su sexualidad. Estos desafíos también afectaron la relación de Will Smith con sus hijos, incluyendo a Jaden, cuya carrera actoral estuvo influenciada en gran medida por su padre. A pesar de los logros profesionales de Will y su imagen pública como un padre comprometido, las tensiones familiares persistieron detrás de cámaras. Estos eventos revelaron la complejidad de las relaciones personales y profesionales de Will Smith, así como los desafíos que enfrenta como figura pública en Hollywood. La película After Earth representó una colaboración entre Will Smith y su hijo Jaden con la intención de impulsar la carrera del joven actor, pero lamentablemente resultó ser un fracaso tanto en términos críticos como comerciales. Este revés no solo impactó en el ámbito profesional, sino que también generó tensiones en la relación entre padre e hijo, ya que Jaden se vio sometido al escrutinio público y comenzó a resentirse por haber sido dirigido hacia un proyecto que resultó ser perjudicial para su imagen y carrera. Por otro lado, la hija de Will Smith y Jada Pinkett Smith, Willow, también experimentaba presiones por crecer bajo la mirada pública. A pesar de su éxito inicial en la música con Whip My Hair, enfrentaba dificultades para encontrar su propio camino en una industria dominada por las expectativas y el legado de sus padres. La atención mediática que recibió la llevó a tomar decisiones drásticas, como afeitarse la cabeza durante la promoción de su canción, reflejando la presión que enfrentaba. En medio de estas tensiones, surgió otro tema polémico en la vida de Will Smith, su relación profesional con Margot Robbie durante el rodaje de Focus. Una imagen filtrada de ambos en situaciones íntimas desató rumores de una posible aventura, especialmente considerando los rumores sobre el matrimonio abierto de Will y Jada. Estas especulaciones añadieron más intriga a la narrativa pública, alimentada por la química evidente entre los dos actores en pantalla. Sin embargo, el escándalo más impactante fue el Entanglement de Jada Pinkett Smith con August Alsina, un cantante de Rhythm and Blues y amigo de su hijo Jaden. Esta revelación ocurrió mientras Jada y Will estaban separados, lo que generó una gran repercusión pública. La entrevista en Red Table Talk mostró a Will visiblemente angustiado, lo que contrastó con su imagen pública previa y se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad y dolor emocional. Estos eventos llevaron a una reevaluación de la imagen pública de Will Smith, mostrando la complejidad de sus relaciones personales y profesionales, así como los desafíos que enfrenta como figura pública en Hollywood. Además, la entrevista generó memes y burlas en las redes sociales, demostrando cómo un momento de honestidad personal puede ser interpretado de manera inesperada por el público. El último punto que contribuyó a socavar la imagen pública de Will Smith fue su relación con Tupac Shakur, que se remonta a su juventud en la Escuela de Arte de Baltimore. Durante la promoción de su libro, Hada hizo declaraciones sobre Tupac que suscitaron interés y especulación, lo que generó tensiones tanto en el público como en su esposo, Will Smith. Estas declaraciones, interpretadas por algunos como reveladoras sobre los sentimientos de Hada hacia Tupac, añadieron una nueva capa de tensión a la percepción pública de su matrimonio. Además, los comentarios de Will Smith, la hija de Will y Hada, sobre la conexión emocional entre su madre y Tupac, intensificaron aún más el debate sobre la relación de Hada con el fallecido rapero. La percepción de esta relación a través de los ojos de su hija complicó aún más la imagen pública de la pareja, alimentando especulaciones sobre el verdadero alcance de los sentimientos de Hada hacia Tupac y su impacto en su matrimonio con Will. Estos eventos han llevado a una reevaluación de la trayectoria de Will Smith, quien ha pasado de ser una de las figuras más queridas de Hollywood a enfrentar controversias y burlas. La pregunta sobre su futuro tanto en la industria del entretenimiento como en su relación con Hada sigue siendo relevante. Algunos cuestionan si podrá recuperar su estatus como superestrella amada por todos, mientras que otros se preguntan si realmente ha sido una víctima de las circunstancias o si su verdadera naturaleza ha salido a la luz detrás de la fachada de la fama. En última instancia, el futuro de Will Smith dependerá de su capacidad para redimirse a sí mismo y su legado en un mundo que constantemente lo redefine. ¿Qué opinas sobre la transparencia de Will y Hada Pinkett Smith al abordar públicamente sus problemas matrimoniales? ¿Crees que esto ha ayudado o perjudicado su imagen pública? ¿Cómo crees que la relación entre Will Smith y su hijo Jaden ha sido afectada por los fracasos profesionales y los rumores en torno a su familia? Gracias por suscribirte y pulsar me gusta. Déjame tus preguntas y opiniones en la caja de los comentarios. Y por supuesto, te dejo dos vídeos que te aparecen ahora en pantalla, que te aseguro, no te defraudarán. Nos vemos dentro. Hasta la próxima.